Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda Marco Barrientos y les quiero invitar del 1 al 10 de octubre Este mundo va a ser alumbrado por miles de jóvenes que van a salir a las calles a predicar el mensaje de Jesús Así es que, sé parte del cambio, sé uno de los que van a alcanzar a otros para Jesús Este es el tiempo, esta es la hora y Dios te está llamando, adelante One World 10-10, un millón de razones para ser uno One World 10-10